¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludamos deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy lo encontramos en el libro de primera de San Pedro, el capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar los capítulos, perdón, los versículos 6 al 9. Hoy queremos ver cómo Dios en su infinito amor y misericordia a través de su Hijo amado ha demostrado un amor extraordinario por nosotros. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9. Y nos trae como título Dios nos cuida. Dice así la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo número 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis queridos amigos, hay una lucha tremenda en la que usted y yo estamos involucrados. Querramos o no querramos, estamos envueltos en esta lucha. El propósito de Dios es ayudarnos a alcanzar la victoria. El objetivo de Satanás es apartarnos de Dios. Mantenernos ocupados en otras actividades y alejados de Dios. Mientras Dios a través de su santo espíritu y sus ángeles cada día, cada instante llaman nuestra atención al amor inmenso de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, yo quiero invitarles a meditarles en este amor inmensurable, en el cuidado que Dios tiene tanto por usted como por mí. No hay nadie en este mundo que pase desapercibido delante de Dios. Es más, Dios mira en cada ser humano un instrumento, un instrumento para el cielo. En otras palabras, un candidato para el cielo. Por eso hoy, pida en nombre de Cristo que Dios sea su compañero, que sea su protector, que le cuide y le bendiga con sus queridos hijos, con su familia, en derredor de los suyos. Él lo hará. Él ha prometido. Es una promesa segura. Dios ha prometido estar con nosotros. Nuestro Padre Celestial será como un amigo protector y estará a nuestro lado para aconsejarnos, para conducirnos y para consolarnos en medio de las dificultades que estemos pasando. De acuerdo a nuestras necesidades. Procure siempre, mi querido amigo, la ayuda divina. Dios es poderoso y está completamente dedicado al servicio de la raza humana. Es decir, Dios en la persona del Espíritu Santo y sus ángeles. Cada instante de nuestras vidas están trabajando para ayudarnos a alcanzar la victoria sobre todo aquello que nos quiere separar de Dios. Por más difícil que sea su caso, nunca desmaye, no se desanime. ¿Por qué? Porque el desánimo no nos deja ver más allá de nuestras propias narices. Manténgase en guardia, aunque le duele el corazón y amenace con quebrantarse. Siga teniendo confianza y esperanza en Dios. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, los versos 32 y 33, mire lo que dice la palabra de Dios. Antes, si aflige, está hablando del Señor, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, Dios no haya placer en ver sufrir a la raza humana. Dios se entristece cuando usted sufre y me imagino que su corazón se siente más dolido cuando usted, pudiendo buscar a Dios, no le busca. Y se consumen el dolor en la tristeza, sin darse cuenta que hay un Dios eterno que quiere ayudarle, que quiere estar a su lado. Dice el versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabían ustedes que todos los seres humanos, para poder avanzar en esta vida, tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, para hacernos fuertes? Es como que si usted está viendo que una mariposa está saliendo de su cacún y usted quiere ayudarla a salir y no deja que salga por su propia cuenta. Esa mariposa no será una mariposa fuerte. No podrá cumplir con el objetivo por el cual Dios la creó y será débil, porque sus músculos, sus nervios no se fortalecerán. Porque cada intento que la mariposa hace para salir de su lugar y ser libre para volar en el espacio, le fortalece sus alas. Hace que la fortaleza corra por su cuerpo y llega al final, cuando ya sale del cacún, ella comienza entonces a volar libremente, con todas las fuerzas necesarias. No se la mente cuando tenga pruebas. Más bien, pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es el objetivo de este problema? ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? ¿Para qué? No pregunte por qué. Porque todo tiene una razón de ser. Y si usted está en una circunstancia difícil en este momento, quizás tenga hijos que están con problemas de drogas, de alcoholismo, qué sé yo, cualquier otra clase de circunstancias difíciles en las cuales se encuentran los jóvenes, o usted mismo se encuentre en una situación que no vea salida, no se lamente. Mantenga la esperanza. Consérvese alegre delante de Dios. Busque a Dios. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, no viene de un don nadie, viene del Señor Dios eterno. Recuerde, nada dura para toda la vida, porque la mañana ya va a despuntar y el sol va a volver a nacer y las esperanzas vuelven a renacer y Dios nos dará una oportunidad más para seguir adelante. Sea paciente, sea perseverante, no se deje vencer por el mal, no se deje vencer por el dolor, aunque le aflija, aunque es triste pasar por circunstancias por las que pueda estar pasando. Recuerde que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Dios el Padre sufrió mucho con él. Y aunque la Biblia dice que una nube cubrió el lugar donde estaba y se puso el día oscuro, Dios nunca abandonó a su hijo. Y el dolor que le causaba verlo sufrir, cómo lo maltrataban, cómo lo insultaban, cómo la bofeteaban, inclusive le pusieron una corona de espinas. Y Dios, que puede hacer todo lo que él quiera, tuvo que aguantársela por amor a usted y por amor a mí. Es decir, cuando nosotros decimos, miremos a Dios, miremos a Dios en la persona de Jesús sufriendo lo que sufrió por amor a usted. Dios como Padre sintió un dolor terrible en su corazón viendo a su hijo amado sufrir en la cruz del Calvario. Y es más triste cuando nos ponemos a pensar que todo lo que él estaba padeciendo lo estaba haciendo por salvar a la raza humana. Y la raza humana pues ignoró todo aquello. Y es más, en la noche antes de la crucifixión decían crucifíquenle sin darse cuenta que el Hijo amado, el Dios eterno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sea paciente. No se deje llevar por la desesperación. Dios ha prometido estar con usted y por usted y encima de todo lo que le esté sucediendo. No tenga dudas. No debe de temer. Porque cuando Dios promete, Él cumple. La Biblia, mis queridos amigos, aparte de ser una guía, una luz, es el instrumento utilizado por Dios para ayudarnos a conocerle y para ayudarnos a entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. La Biblia es una luz para los que moran en tinieblas. Y no estamos hablando de oscuridad por ausencia de la luz del día. Estamos hablando de una oscuridad espiritual. un desconocimiento de Dios, un alejamiento de Dios que nos mantiene la ignorancia con respecto a Dios y a su voluntad para con nosotros. Por eso Dios nos dio la Biblia. Frente a la perspectiva de una inmortalidad bendita mantenida en reserva para los que perseveran hasta el fin. Eso dice la Biblia. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. Libro de Apocalipsis. Entonces cuando usted y yo nos acercamos a Dios, conversamos con Dios, vamos a encontrar un poder elevador y una fortaleza que vamos a necesitar para resistir el mal. Ya Pedro decía, resistir el diablo porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no está contento con verlo a usted, con verme a mí estudiando la palabra de Dios porque él no quiere que nosotros seamos salvos. Él ya está perdido. Ya su juicio está dado. Le espera el lago de fuego y azufre a él, a sus ángeles y a todos los que no quieran aceptar a Cristo como su salvador personal. Por eso nosotros tratamos de predicar la palabra de Dios enseñándoles a todos los que estén deseosos de conocer más de la bendita palabra de Dios que hay esperanza, que hay perdón, que hay solución para los problemas y que Dios está dispuesto a razonar con nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos ido, lo importante es que cuando escuchemos la voz de Dios no nos hagamos sordos, que nos mantengamos firmes en la hora de prueba y así obtendremos finalmente una corona de vida inmarcesible. necesitamos la dirección de lo alto para mantenernos firmes, para alcanzar la victoria sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre los problemas familiares, sobre ese carácter, ese temperamento que no nos permite disfrutar de la familia, de los amigos y de Dios mismo. Necesitamos dirección de lo alto. Por eso hoy yo les invito por favor a confiar en el Señor con todo el corazón y Él nunca, escuche bien, nunca va a defraudarlos. El Señor Jesús dice en el libro de San Mateo porque al que a mí viene yo no le he hecho fuera. Si le pide a Dios ayuda, yo estoy seguro que no lo hará en vano. Yo puedo decirle por experiencia personal, yo he visto no solamente en mi caso sino en muchos seres humanos que se han sometido a Dios en medio de las dificultades más terribles de sus vidas. Cuando se han visto sin esperanza, sin tener en quién confiar, miraron como el salmista hacia arriba y se dieron cuenta que el socorro tiene que venir de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso hoy le invitamos a confiar en el Señor con todo el corazón y Él nunca lo va a defraudar. Recuerda que dice que el que a mí viene yo no le he hecho fuera. Si le pide ayuda a Dios, como habíamos dicho, nunca lo va a defraudar para animarnos a tener confianza acerca de lo que Él ha prometido para nosotros. Nos dio su santa palabra. El Espíritu Santo está trabajando día a día para ayudarnos a todos nosotros a reconocer de que somos pecadores, que necesitamos de Dios y que la solución del problema humano no está en el ser humano. La solución del problema humano está en Dios. Mire usted, tanta gente trata de resolver los problemas de sus vidas, tanto en el ámbito matrimonial, financiero, laboral, etc. y difícilmente pueden lograrlo porque siempre hay algo que hace falta y en el corazón humano hay un espacio que le pertenece a Dios y cuando Dios ocupa ese lugar en su vida, Dios ha prometido ayudarnos a ser restaurados, a alcanzar la victoria. si quisiéramos encontrar corazón y voz para orar, es decir, si usted y yo quisiéramos dedicar tiempo a tener una relación más íntima con Dios, ciertamente la encontraríamos y encontraríamos en Dios oídos para oír y un brazo para salvar. No se conoce un solo caso en que Dios haya ocultado su rostro para no oír las súplicas de su pueblo. Dios siempre está atento a la voz de nuestro clamor. Cuando todo otro recurso falló, Dios nunca falló. Él siempre fue nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Experiméntelo. Dele la oportunidad a Dios de formar parte de su vida, de formar parte de su hogar, de su familia, de su trabajo, de su negocio, de todas sus relaciones y verá que Dios le hará próspero en todo y no hay absolutamente nada que usted ponga en las manos de Dios. Cualquier problema, cualquier circunstancia, inclusive su propia vida, que Dios no le pueda ayudar a alcanzar la victoria. Recuerde, cuando todo otro recurso falló, él siempre estuvo ahí. Quiera Dios bendecirnos, mis queridos amigos, no importa la condición en la que nosotros estemos. Aunque estemos en pobrezas, sacudidos y maltratados por las circunstancias de la vida, mi invitación hoy para ustedes es aferrémonos de la mano de Dios. No se suelte. Él nos llevará junto con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y tomará todas nuestras penas, nuestros problemas, nuestras dificultades y pesares si es que nosotros estamos dispuestos a depositarlos en él. Recuerde lo que dice San Pedro, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Es que Dios no trabaja en los orgullosos, en los arrogantes, en aquellos que no le permiten a Dios hacer su obra. Dios solamente trabaja con aquellos que le permiten trabajar en sus corazones y transformarlos. Por eso Pedro dice echar toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Así es. Y nos invita a ser sobrios y velar, a estar atentos, no descuidados porque no sabemos en qué hora el enemigo viene y ataca de cualquier lado, de cualquier forma. Por eso Dios nos invita a nosotros hoy. Resistid con firmeza, pero en la fe del Señor Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis queridos amigos, que Dios os bendiga, nos ayuda a tener un feliz fin de semana, a disfrutarlo y a gozarnos de la bendita esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo que ha prometido pronto venir y no solamente que va a venir esta vez en poder y gloria, sino que va a venir a buscar a todos los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Que tengas una maravillosa noche, un bonito día, que quiera que te encuentres y estés viendo este programa y que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Amén.